Vamos a cambiar el tono de la información para conocer a Franz Navarro, aquí lo tiene al menor peruano que ha sido nominado a un importante premio internacional por promover y defender la niñez en nuestro país. Su visión por eliminar la violencia y la contaminación en la comunidad de San Andrés en Iquitos lo ha llevado a estar considerado entre los líderes adolescentes más importantes del mundo. Se trata de Franz Navarro, quien trabaja desde su organización para alcanzar esos objetivos. En este año estamos queriendo que el puerto de Santa Rosa se haga el primer puerto de ecológicos sin contaminación. Con solo 13 años, su anhelo por alcanzar un mundo mejor le ha permitido estar nominado al Children Peace Prize, galardón otorgado anualmente a un niño o niña por haber contribuido al respeto y promoción de sus derechos. La votación para apoyar a Franz Navarro se dará a través de la página web childrenpeaceprice.org del 1 al 9 de noviembre. Espero de que me apoyen porque el premio en sí es a nivel colectivo, no solamente va a ser para mí sino también para mi organización. El 15 de ese mes, Kids Rights anunciará a los tres finalistas de los 120 nominados y al resultado final se conocerá el 2 de diciembre en una ceremonia en la ciudad de La Haya en Holanda.